La 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 ira 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 ira, la 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 ira ira ira, la 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 ira 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 la la ira ira mamá Permiso para el tablado, para verlos bien de al lado y aprender ese llevar, la ira 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 Esta historia me la contaba Carlos Modernel, hablábamos ahí en la mesa de los animadores de Carnaval. Hace muchos años, Jorge, los conjuntos todos tenían un animador, un presentador, incluidas las murgas. Ahora siempre hay alguno de los muchachos del conjunto que presenta la actuación, tira los chivos, pero antes había un presentador que se encargaba de eso. Y había un presentador que era un crack, uno de los más conocidos, que era Cachela. El presentador de los saltimbanques, decía Cachela, saltimbanques. Y a veces gritaban de abajo, afloja bombita, tu hermana, decía Cachela. Y Cachela, esta historia me la contaba Carlos Modernel de Cachela, que la hacían los tablados. A veces decía, vengo de un tablado donde en la primera fila había sentada una damisela, una señorita, una anciana, de pelos blancos cual nube de algodón. La murga cantaba y la anciana reía. Cuando yo hablaba, la anciana lloraba. La murga cantaba y la anciana reía. Yo hablaba y la anciana lloraba. Y decía, Cachela, señora de esos pelos tan cristalinos, blancos, cual la espuma del océano, ¿por qué cuando la murga canta usted ríe y cuando yo hablo usted llora? Dice, porque usted me hace acordar a mi hijo. Y dice, ¿su hijo es animador? Dice, no, es bobo. Murga es el imán fraterno, murga, murga. Murga es el imán fraterno que el pueblo atrae y lo hechiza. La, 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 la. Murga es la terrena sonrisa en los labios de un pierrot. Quijotesca bufonada que se aplaude con cariño en la sonrisa de un niño que hace ofrenda su canción. Murga son las mil esquinas que atesora tus recuerdos con un coro que en el cielo por siempre quiere grabar. La musa casi sin rimas del poeta que bohemio teje en alas de sus sueños romances al carnaval. Murga es pueblo y genio Ruizal. Es milonga, milonga, tú milonga. Es milonga nacional. Es milonga nacional. Bravo, muy bien, muy bien. La milonga, yo te decía, Jorge, que Carlos Modernel atraviesa todo el espectáculo. Trabajamos 25 años junto con ese fenómeno de Carlos Modernel. ¿Le puedo hacer una preguntita antes del próximo tema para irnos ya? Sí, sí. Muchachos que me dicen que el carnaval ha cambiado, y es cierto, pero, y algunos me dirán, lo decís por viejo. Yo prefiero el de antes. ¿Vamos a una comida hoy? ¿Vamos a una comida? ¿Qué cantamos? La de ahora, ¿quién se acuerda, salvo rarísimas excepciones, por ejemplo, la milonga, los patos, la falta, pa, 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 seguimos, a saltar. Sí, ni hablar, ni hablar. Sí, verdad. Entonces, qué sé yo, ¿será porque la nostalgia nos lleva? Sí, 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 totalmente. ¿O será porque hasta las chiquilinas hoy de por hoy lo primero que aprenden es cuando van a una comida, vamos a la de antes, vamos arriba? Claro. Los chiquilines las cantan en las bañaderas, que ahora no son más bañaderas, ¿no? Sí, son ómnios. Primero fue el camión, después fue bañaderas, ahora son ómnios, pero la cánta, la saben, y es maravilloso, ¿no? A mí me gustaría que alguien me lo contara. Yo estoy de acuerdo, yo no me opongo para nada, al contrario, no tengo por qué oponerme a esos progresos que dicen que hay. Pero que no terminen nunca aquellos que garabateaban y garateaban bien. Yo soy nostálgico, yo soy muy nostálgico de aquellos carnavales. Yo soy, aparte yo, somos viejos, ¿viste? Yo soy hincha del siglo XX, en casi todos los aspectos. Pero también el carnaval ha mejorado muchísimo, hay espectáculos brillantes en el carnaval de actual. Yo creo que siempre hubo, lo que pasa es que se ha mejorado la parte técnica también. También, claro. La parte humana no la discuto, por suerte lo hablábamos ahí, los uruguayos. Por eso van las burgas, y porque en las burgas en la Argentina no van solo los uruguayos que están radicados allá. Y cuando van por España, Estados Unidos, digo, la gira, y son uruguayos. No los quiero molestar más, no tenemos que ir, amigos. Pero no va a faltar, ojo, no va a faltar oportunidad que vengan ellos o que vengan otros a cantar murga, murga, o carnaval, carnaval, no importa. Mejorado, igual lo recibimos, porque este es el boliche de ustedes. Momo a dos voces, el rincón MBD, 21 a 30 horas, el próximo sábado, Martín C. Martínez y Ocuar, Fabio Trinidad, Fernando de Moraes. Gracias por venir a las órdenes, como siempre. Gracias, Jorge. Gracias por la amabilidad y por difundir siempre todo lo artístico nacional. Este cuento que no estaba previsto, y es un cuento además que está en el libro, pero que no está en el espectáculo. Pero viniendo para acá y ahora hablando ahí con el cucu y afuera, hay un amigo en común que hasta los últimos tiempos trabajó junto con el cucuzú, el cabeza Javier Silva, el cabecita Javier Silva. Vos que sos hincha de Colombia, además. Sí, señor, cómo no. Y el cabecita divino. Y como decíamos en la mesa, cuando traemos a personajes, lo que queremos hacer es homenajearlos. Y este cuento tiene que ver con el cabeza. Es un cuento que, antes de ir a la anécdota, yo hago el preámbulo ahí, o hacemos el preámbulo de que normalmente cuando lees un libro y después ves la película, la película te desilusiona. Generalmente. Porque bueno, llevar un libro de 500, 600 páginas a una hora, una hora y poco de arte es muy complicado. Hay excepciones. Una de las grandes excepciones que tuve yo fue El silencio de los inocentes. Yo había leído el libro, El silencio de los corderos, de Tom Harris, que es una maravilla. Pero cuando vi la película me pareció otra maravilla. Seguramente tiene que ver eso con las formidables actuaciones de Jodie Foster y ni hablar de Anthony Hawkins. ¿Por qué traigo esto? Porque en el año 1995 salía nuevamente, después de algunos años, sin salir La murga a la gran clásica. La murga a la gran clásica ese año la dirigía el Canario Guardiol, nuestro también amigo en común, Felipe Guardiol. Carlos Modernal le escribía, yo hacía la puesta en escena, pero Carlos ese año le escribió, entre otros, a Saltín Banqui, que empató el primer premio con Arlequínez ese año, en el 95. Entonces a la gran clásica le daba una manita. Y trajo un cuplé que seguramente se lo habían rebotado en algunas otras murgas grandes, que era el Superman Parra, porque fue el año que le habían puesto las mamparas a los taxis. Entonces el Superman Parra era el héroe que defendía a los tacheros por los barrios y demás. Ese cuplé lo hacía el cabeza Javier, Javier Silva. Y le buscábamos la vuelta al cuplé y no había forma. Bueno, estaba bien feo, hasta Modernal escribió cosas malas, increíble. Y bueno, el cabeza hacía vueltas carneros en el aire, se tiraba de cabeza el escenario, no hacíamos reír a nadie. Y el día que íbamos al teatro de verano, de tarde en el club, cae Carlitos y lo abraza al cabeza Javier paternalmente, como era, le dice, cabecita, vamos a ver si esta noche me defiende ese cuplé. Y el cabeza Javier, sin mirarlo, le dijo, con todo respeto, Carlitos, este cuplé no lo defiende ni Anthony Hawkins. Buenísimo, gracias, que pasen bien, mucho éxito. Nos vemos, buena semana, que pasen bien, chao. Como el día más glorioso, hoy queremos festejar, La alegría muchiciosa, que nos brinda el carnaval. Entre aplauso y serpentina, se despide con dolor. La murga, que siempre ha dado a la fiesta un buen color. Un saludo cordial, brindan los asaltantes y a su paso triunfar. Fue una presentación exclusiva de CAUSA. 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. ¡Gracias! ¡Gracias!